Estamos con Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, para hablar sobre el programa Barrios Disfrutables, que retomará sus funciones en el año en el que estamos transcurriendo. Y para que nos des más información a nosotros y a la comunidad sobre qué es lo que se van a desarrollar y qué propuestas va a tener en esta oportunidad. ¿Qué tal? Barrios Disfrutables es un programa que trabaja con, en general, sociedades de fomentos o diversos artistas por toda la ciudad. A veces fomentamos nosotros espectáculos o colaboramos con cosas que ya estén en funcionamiento. En este caso iniciamos el programa con un festival de títeres que se llama Titereando, que son cinco funciones a las 8 de la noche por diversos espacios de Junín. Es 4, 5, 10, 11 y 12, son espacios públicos los que estamos realizando las funciones, por supuesto abierto, libre y gratuito, para compartir en familia. Un programa que contempla esto que decíamos, la diversidad de espacios, que nos sucede a todo en el centro. Comienza en Plaza Martilla, también va a estar sucediendo en Villa Belgrano, en Fonavi, bueno, en diversos espacios. Así que invitamos a la comunidad que se acerquen. Ya como dije, lo pueden ver en redes sociales, pero es el 4 y el 5, el 10, 11 y 12, a las 8 de la noche. ¿Qué importancia tiene poder dar lugar a los artistas locales para que puedan participar en este programa? Muchísima. Y además esto, este programa inició el año pasado y muchos artistas se interesaron, ¿no? Entonces la propuesta inicial de Títeres la recibimos por parte de las chicas y dijimos, bueno, sí, esto también está bueno que suceda en el verano, antes de que comiencen las clases, como para tener una actividad más para participar en comunidad. Así que es sumamente importante todo, la participación de los artistas y de las personas que disfruten.